Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Nathanael Cano. Una nueva canción que saca hoy lunecito, hoy lunecito. Y quería mandarle un saludito a Lab, que es ahí una personita del chat de Twitch, que vamos a estar así de streamcito al rato, ahí por si me quieren seguir. Y nada, vamos a ver qué tal está la rolita. De una el Nathana ahí. No sé si es un cenoto o dónde es. O sea, no lo vi muy bien. Ahorita me imagino que no hay más imágenes, pero ya está acá. Ahí está en la meditación, en la tranquilidad del Nathanael Cano. Bueno, creo que es el Dan también que sale ahí atrás, ¿no? Ya no sé, el Dan ahí. Pero está como que esa parte de tranquilidad, donde no hay nada, solo está él ahí. Y donde está el Pari. Ey, es que es como que esta contraparte. A ver qué va a contar en realidad en la canción. Pero igual el nombre de Pacas de Billetes me suena también como... Me trae el recuerdo a Pacas Verdes por el nombre de Pacas. Ok, ok, ey. Los billetes no lo hizo para abajo, lo hizo para arriba. Está bien. O sea, te cambia, pero te cambia para bien. Me encanta, ¿eh? O sea, tiene efectitos el video. Por ejemplo, estos trollitos, esas cosas de la imagen ahí que se barren y todo. Está bueno. Contro Dios me guía, ya no me detiene. Hola Dios, sigo en el día traigo con que por si quieren quererme. Y nos andamos jugando y hágale... Tirando... Tirando un poquito, digamos, normalito. Tampoco tirando algo en específico. Pero me gusta también ese Natha. O sea, el Natha enamorado, con canciones así más románticas. Luego un poquito más tirando, sacándole de los billetes. Si quieren, siempre me mire tranquilo. Y al negocio siempre le metí los quelos. Ando trabajando, me abrí los caminos. Unos dicen que yo ya no soy el mismo. Din, 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 din. Ey, el sonido está bueno y está diferente. A ver, es el mismo estilo de Natha, obviamente. Este, pero tiene una onda diferente a otras canciones. Me aferré a la vida buena con clase y estilo. Todo estaba afuera. Hoy me bajo, verga, soy la escalera. No van a poder tomarme aunque quise. Con el bastoncito. Porque creo que todavía no puede. Vi por ahí una historia del Natha, creo que de ayer. Que no podía correr, como que intentó correr. Pero no le da toda la pierna. Que se recupere pronto. Y bien calado. Y arriba la bandera, viendo. Arriba la bandera, que acá la tengo atrás. Arriba la bandera, representando bien. El Natha, el peso pluma, el Junior, el Dan. Los corridos. Ey, un poquito, o sea, parecen flow vacaciones. O sea, ahí ya vi que así es el Dan. Están un poquito como flow vacaciones. No sé si fue un vacaciones o solo fue para el video. Pero esa partecita, ahí. Ey, esa clave que se respeta, que se popularizó mucho también por otra cancioncita y que ya todos saben. Este, y aquí la vuelvo a mencionar el Natha. Me gusta el ritmito. Es como suave, o sea, no es tan explotado. Pero te lleva bien. O sea, me gusta. Es como que se disfruta el sonido. Es que sí. Nada, esas imágenes son full de que se ponen un yatecito. El Dan, me imagino que todo el equipo, el Latha y todo esto. Y se la pasaron bien. Ey, ¿había rato? Bueno, no. Es que el Latha, siempre como que lo escucho. Como escucho muchas canciones viejas, cuando saca algo nuevo, siento que había mucho tiempo que no había sacado. Pero creo que no está, o sea, está activo. Es que esa, esa parte es un poco más acelerada que otra partecita salida en la canción. Me gusta, me gusta ahí cuando acelera también. Y que el Dan se aviente una barrita, que se yo, ya está ahí. Me gusta. El contraste, o sea, ya ahora son tres escenas. O sea, él en el party, él en el yate y él ahí en el cenote ahí nomás así. Porque se viene, lo que se viene es el Latha. Con el Don Julio a todo lo que da. ¿Se la han de haber pasado bien en ese yatecito? Yo me imagino que sí. Muy seguro. Y ahí nomás, viejón. Ahí está, ¿eh? Está bueno, está bueno. Bien, me gusta, me sirve. Me gusta mucho el sonido, ¿eh? O sea, hay unas partes como más tranquilas, una parte más aceleradas. Están muy buenas. Me gustó mucho. El Natha, ya quería escuchar algo nuevo. El Natha sale esto. Lunecito raro, pero igual si disfruta va a traerla toda la semana. Y nada, ojalá se siga recuperando de su piernita que ya lo vi que da mejor el Natha. Vamos a ver qué más saca después. Y nada, está el pendiente nomás. Y pues nada, eso es todo por el video, por la reacción. No se olvide dejar su like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios. ¿Qué les parece a ustedes? Síganme en mis redes sociales. Ya les digo, ahí vamos a estar haciendo streamcito. Hacemos diario. Y nos vemos. Adiós.